Buenos días, conejo. Espérate, estoy viendo los periquitos del amor. Se acaban de bañar. Ah, les dejaste un bañito. Se aventó un regaderazo y... Se pusieron bien los pajaritos, así de... Ya voy. San Domingo, compa. San Domingo. Ya estás cocinando, nomás. Yo no sé qué está pasando, pero esta semana sigo de... de chiquiarnos con antojos. Ya bebimos las tortillas de harina. Ayer, ¿qué comimos? A ver, si te acuerdas. La sopita esa con... Ah, la sopita, es cierto. Coditos, coditos. Pasta, 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 pasta. Y hoy, hoy amanecimos con ganas de... Amanecimos, dijo la Marta. Sí. Hoy vamos a hacer un caldo de dentro, mijo. Acordarnos de don Esther. El caldo que decía mi madre. Un saludo para todas las madrecitas del mundo. De dentro de vaca, de dentro de puerco, adentro de qué. No, adentro de pollo. Ah, bueno. Oye, ya estamos en el mes de mayo, el día de las madres mías. Mira, aquí hay pollito. Aquí hay pollito. Y aquí tenemos corazoncito, hígado, y el corazón de pollo. Es el hígadito, el corazón. El corazón. Y aquí tenemos mi preferido, compañero. ¿Cómo se llaman estas? La pancita, la pancita. A ver si has comido el caldo de dentro. Hijo, pues yo también. Lo único que faltaron fue a las patitas. Sí, yo no nací rico. Pero las patitas traen la cámara, ¿no? Estos son los pobres, mijo. ¿Cuál rico? No, pero rico en sabor. Ah, bueno. Oye, me aguanta, pues. Las mollejas y las mollejas. Deja a saltar mi rollo también, pues. Este, ya empezamos con la niña de la cocina, mijo. Sí, ya me di cuenta. Mira. 10-4. ¿En qué estamos, Giyo? Si quieres. Ah, que sí, que vamos a hacer un caldito de letros, mijo. Vamos a hacer un caldito de letros. Para acordarme de mi madre cuando me lo hacía. Siempre me he guardado la molleja ella. O sea, más yo quiero la molleja. Molleja. Esa molleja es para el Giyo, decía. Mi linda madre. Sí, ahí cero en la cueva grande. Ya van empezando. Ya pa' hecho. Ponte a trabajar, mijo. Esto no es como siempre. El arroz ya está listo, mijo. Ya está lavadito, mira. Ah, está en proceso todo. Me estoy... No, pues hierve el agua. Ahí viene el segundo paso, mira. Mira pa' arriba. Pásárselas bien para que a ver si se la avientan ahí en su casa. A ver. A ver. A cómo está la situación. Caldito de pollo. Alcancan, alcancan. Los saludos, mío, güey. Piernitas, piernitas. ¿Eh? ¿Está para las piernas, piernas? Es muy temprano para andar saludando a gente, Giyo. ¿Sí? Sí. Primero el diente. Primero el diente y después hacemos política. ¿Se primó el diente y no política? Sí, claro. Entonces, ya herviste el agua con el tomatito y cebolla. ¿Ya le echaste el condimento? Eh, tiene hojas de laurel y ajo, tomate. Órale, algo sencillito. Mira. Este paso sí me gustó, mira. Mira. Mira, el higadito, la pechuguita. Mira, el hígado me prende a mí. Tan, 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 tan. Vamos a dejarlo que hierva. Y, ya hirviendo, le ponemos el arroz y luego las verduritas. Ok, entonces, primero la carnita. Sí, 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 que hierva con todos los condimentos así, ricos. Que suelten su... Y ya, ya metamos el arrocito recién lavadito y las verduritas, mira. Mira, conejo. Tan, 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 tan. Mira, qué chula. Maravillas de la baja, Giyo. Pero, producto regional, o... Así es, producto, aquí, de región. Va a ser de maniadero, yo creo. Todo esto ahí del valle de maniadero. El Senado de Baja California, México, a sus órdenes. Parece que le va a echar un consomé. ¿Le vas a echar ese consomé? Nomás le voy a pedir dos consomés de tomate. Ya pollo, ¿no? Porque ya lleva sabor a pollo. Buenos días, vecino. ¿Cómo le va? Eso, buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vecinos, pasanlo saludando. No, pues, como ya no miran a nadie. Cualquier gente que ven, se les hace agradable ya la vota. No, porque cualquier gente. Sí. Ay, mate. Hijo, ¿cuánto tenemos que no vamos al playón y acá? Todo como aquellas épocas, acuérdate. Ah, eso sí. O sea que estamos en situación ahorita, bandera roja, yo creo, ya. ¿Bandera roja de qué hace? Sí, pues. Roja, como mi tabla de sulfiar, mira. Pero si ahí están colgando y las usas. No, dejes meterse el agua. Ah, verdad. No, dejes meterse el agua. Bueno, vamos a esperar que hierva. Y quiere el arrocito y lo demás. ¿Qué onda? No, pues. Me relaje, mijo, que me relaje porque ya va a empezar a chillar la mosca. Oh, si supieran cómo eras detrás de cámaras. Ah, me dan ganas de creerse. Sí, supiera. El único que está detrás de cámaras eres tú, mijo. Y soy mala vibra, yo sí soy mala vibra, mijo. ¿Cuándo? Yo reconozco mi bandera, padrino. ¿Cuándo? Yo platico con ellos bien a gusto. Sí, tú. Ni me cuida. Pajarito, pajarito. Pajarito, pajarito, pajarito. El conejito es el único que te quiere, papá. Sí, quiere. Mira, bonito. Gracias, conejo. Ah, ¿me estás hablando a mí? No, tú quítate. Tan buena toma que era para que te andes atravesando ahí. Mira, los ponen en el... Vamos con el tío conejo. Sí, el tío conejo. Échalos al caldito ahí, aprovechando. Aprovechando el pollo. ¿Eres capaz? Hijo, habiendo hambre aquí. No, 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 no. Echalos al caldito. Pues ponle el candado a la puertita porque van a... Vamos con el tío conejo. El tío. Van a hacer más que costumbre de hambre. Tío, miau, miau. Deja tomar un dulce para que te relajen. Por lo margarito debe ser. No, 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 es que ya hay. Hijo. La realidad es muy diferente, papá. Toma aquí un dulce chiquito. A ver, sí es cierto. Ahí te va, un dulcecito, mira, para que te inviten la vida. Mira, creen que con un... De estos dulcecitos me voy a controlar. No, mientras... Fear well's right. All right. Vamos a relajar un rato más. Sale, para aquí estamos pendientes. Ahorita seguimos. Todos contentos, ¿no? Claro, pues. Va. Va. ¿Ya me cambiaste la olla o de qué se trató ahí el movimiento? Ahorita estaba muy chiquita la olla. Está muy pequeña la olla. Y tengo... Tengo... Hoyas pequeñas y tengo una olla más grande, la tamalera. Y, pues, es mucho... La tamalera está muy grande. Y ahorita fui con una vecina. Amablemente me prestó esta olla. De hecho, es suscriptora de nuestro canal. Un saludo para ella. Gracias, vecina, por apuestarnos la olla. Sí, pues. O sea, que aguanta más litros. Así es. Claro, que tengo ellos para así, lo doble de esa. La tamalera. Sacaste una tamalera, ¿no? Sí, vamos con el... Sí, vamos con el... Sí, sí, vamos. Sí, ya está pegando el... ¡Qué pescado eres! ¡Tierra! Ahí están las... Las verduritas. Acá pasa el loyón. Está caliente, está caliente, pero ya está. Está agarrando color. No, pues, vamos a echarle la verdurita ya, hijo. Ya se armó. Te quiero ver. No, que me quieres ver. Sí, en acción. Ahí la está. Mira. Chilandrito. Japio, calabacita, zanahoria. Y unos chilitos serranos. Parece B8. Este es B9. Ya ves que trae todo el zanahoria, cilantro, tomate. Sí, pero me está quemando esta cosa. Mira, papá. Esperemos que hierva y hacernos un taco. Ánimo. Ahí estamos. Pues vamos a ir a hacer hambre, compañeros. Ánimo. Es cambiaria. La próxima que la abra ya va a ser para servir. Para echarle un taco chungol. Ánimo. ¿Qué haces súper cuáles? Ya leíste en la torre a los pescaditos. Ah, es un regalo de mi vecino. Ahí te encargo el buche, ¿no? Viene llegando de San Felito y me regaló esta. Ahí te encargo la huevera. Esta sierrita, ya. Pues platícamela despacito de pérdida. A ver, señor. Me dime de qué se trata. Espacito. Vamos a hacer un sechimito aquí. Algo así. Chicosito rico. Ya mire, ya mire. Para dónde está el camarón. Mira. Para ese tronchito de camarón. Ajá. Sí, de hecho. Está. Esquecita rica, amigo. Le enseño a la gaita del mar. ¿De qué parte la trajo el camarada? Mar de Cortés. Allá en La Poma. ¿Alguien rumbo? Para la playa del muerto por allá. No, ole. Por allá andaba mi compa pescando. Sí, que le esperaron agarropas también. Sí, me enseñó ahí los videos del WhatsApp ahorita. Sí, una buena agarropas. Así que vamos a tener unos clientes que íbamos a prochar para hacerle algo y hacer algo rico. Hola, ¿vescuna? No, pues aquí checando movimientos. ¿De cadera? Del cuchillo, del cuchillo. A ver cómo lo manejas. Despacito y con amor. Mira, mi hijo. Una música celestial, padre. No, qué rollo. Sí, fijo. Mira, fijo concentrado y echándole balazos, fijo, como siempre. En la cocina, papá. Y hierba ese caldito. Vamos a hacer un buen taco. Caldito de adentro. Mariscos, mariscos y yo en acción. Sí, es, Juan Papá. San Domingo, bien agradable con el clima. Sí, ya marcaba como mediodía, ¿no? Sí, sí, se me fue rápido de la mañana. En que lavando aquí, practicaba y hacíamos el desayuno. Entonces, ¿qué pescadito era? Sierra. Ah, la saladito. Es pescado salado, ¿no? Ajá. Es barata así, era. Entonces, nada de sal. No, esto no va con pasarecita. Ya viene integrada en el pescado. En el filetito. Pues, hasta aquí llegaste, sierrita, mira. En la sierrita, mira. Todo, que no quede nada. Que no quede huella, que no, que no. Que no quede huella. Que tú, mi amor, a mí me recuerda. Para esta inspiración. ¿Qué dices, Juan? Que no es muy pachirri. ¿Qué que te diga? ¿Pachirri, chirri? Muy pachirri. Sí, es que, pues, acá detrás, cámaras, nomás somos buenos para deleitar. ¿Eh? No, pues. Tú nomás ahí estás. Eh, la mala vibra. Esperamos que chigue la mosca para hacerte un taco, ¿no? Padre, no. ¿Por qué? Cada quien a su jale, padre, no. ¿Qué le he dicho? Cada chango a su mercante, padre. Cada chango a su, a su arbolito. ¿A su arbolito? ¿Cómo que se ponchó? Eh, como que ya se fue, si me debía. ¿Cómo que ya se fue, si me debía? Los deberos del amor. ¿Qué? A ver, me lo voy a tirar bien al plato. Eso. ¿Más ayuda el que no estorba? Así es. Hágase para allá y hágase para allá. Hágase para acá. Hágase para allá y el pescado que se haga para acá. ¿Verdad? Hágase para allá y el pescado que se haga para allá. Hummm. Vivo a Hollywood. A la comida no le puedo estar haciendo cosas Nomás a ti El plato nomás Checando, checando Ya no estamos aventando mayo Llegaron los comensales, vamos a chequearlos Vamos a tenerlos como todos mis clientes Me gusta y con amor La otra, la otra, la otra, la otra La otra, la otra, la otra La otra, la otra La otra, la otra Se ve bien Cambian los colores aquí con la variación del clima yo creo Pégame si no me quieres De todos modos Vivo del rostro Últimamente me está dando para Para subsistir 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 Ahorita me vas a hacer un platillo con la huevera se llama allí Sí, esa la vamos a hacer al mojo de ajo Órale Entonces como se llama este platillo Esos tipos de chimichillos está Aquí se lo vamos a preparar a los clientes Sentimiento original ¿Y eso en inglés? Como la béisbol No, estoy concentrado padrino Todavía la concentrancia ¿Cómo la concentrancia? Y aquí pasándome unos tostaditas ¿Qué huele? ¿Quién anda ahí? Y acá el padrino Está trabajando en el sistema Sí, ya cuando se ve acción Y todo eso dices tú Órale ¿Cómo se llama? Cuando se juntan todos a trabajar y en coordinación La máquina va al 100 Ándale La maquinaria está trabajando Ay, chilito verde De esas de tortas del parque De esas de tortas del chavo Ya ando alucinando padrino ¿Cómo? Sí, ya es mediodía Y nomás con un cafecito No creo que Pero de la buena No, esa de que me da normal Vamos a comer un caldito Vamos a comer un caldito bueno De bueno Bueno, aquí nos despedimos Del Sashime de Sierra Sashime de Sierra Del Golfo de Baja California Y yo estoy Y no le vamos a poner Alegría y sabor Mira Te quisiera ver a ti Pero prefiero ver la comida ¿Sí? Sí Como que luce más Tampoco es fíjole Mira Ay, ay, ay Bueno Nomás deja echarle el close-up Y bueno Desde el marisco chillo Directo a la mesa Que le vaya bien al platito Bye, bye Adiós camadro Déjame trabajar Mira que rica es quesadilla Mira conejo Lo que te va a echar Entonces ¿Cómo se llama eso? ¿Eh? Esta es la La huevera La huevera De la sierra, mijo Padre santo Puro power Te la vamos a poner ahorita al vapor Ya tiene mantequita Salsa pispichú Y sal de ajo Así que esta la vamos a meter aquí a la plancha Para que se cocine rico Ya menos se hace la machaca Mira Vivo a la baja ahora sí Mira papá Ya mire Aquí ya la salicita Estamos a poner un poco de sal Y el arroz ya está tronando Y el caldito Mira Oyo yo Mira el cuchalón Ahí va Ahí va diciendo Como te extraño Pero vives de la baja Ánimo Mira El doradito Crunchy ¿Qué tenemos acá abajo? Un beso de sirena Mira También ¿Qué vio? Ahí hasta que veo la maquinaria En situación embarazosa Este es un beso de sirena Con eso Con eso Con eso Almeja humada Silo San Quintín Un repo Y ese es una gratinada Mira Ese es un beso de sirena Mira Puro estilo San Quintín Barrio El Chórix Vicente Guerrero San Quintín Baja Estoy revisando Bye 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 A ver Quiero ver el proceso Mira Ya está Lo mero Mero Mira Pura Almeja Una lechita Almeja Chulada Levanta muertos Levanta vivos Levanta vivos Levanta vivos Levanta vivos Camaroncito y almeja Ahumados Chilos San Quintín Vuelve a la vida Con su salsita La callita Hay un ladito A donde vas Aguina A donde vas Adios Vamos Nos hay que servir esto Y ahí vamos A disfrutar Las maravillas Gracias La baja Servicio Gillo En acción Aquí con baja Gillo Si su Hoy Pregúntame a mí Pregúntame a mí Ya estoy Ahora sí que la alegría y sabor Ahora sí no me la pueden desmentir nadie Ya no necesitas salir en el video Con que salga el mantelito Gillo Si Órale Maravillas de la baja Ay los dentritos Una piernita Un higado Y un corazón Así es Y amor y felicidad Ahora le vamos a cambiar ¿Cuántos van a ser los degustadores? No pues somos varios Cuatro por la vida Cuatro por empezar Una pura familia Contienes Mira los Mira el higadito Una mollejita Ay diosito Y la otra mollejita Y la papita Y la papita es Mi consentida De los cargos Ay Hay Hay otra papita Y higadito Producción Por favor Ayúdenme Producción Vamos al ataque Mi gente bonita Saludos cordiales Desde la bella encenada Nomás estás Motivando las glándulas Tú Hagan un caldito En su casa Miren Y eso que no hay cruce No 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 Naturalito Yo Bueno No voy a comer Con permiso No aquí vas a servirles A todo parejo No pues Ahorita nomás van a comer Dos por el momento Ah bueno Ah bueno Ya la vi No va a haber tortillitas Para Para hacerle K power Saludos para todos Los queremos mucho Bendiciones Viva la baja Que estén bien Los queremos Va Diez cuatro Cambio y fuera Mira mariposa mira De flor en flor Mariposa de amor Vámonos recio pues Corto y confección Corto y confección